Hola a todos, este es el primero de una serie de dos vídeos que voy a dedicar al tema de las conservas caseras. En concreto, una conserva que realizamos en Baleares y es la conserva de Fonoy Marí. Fonoy Marí es una planta que crece principalmente en la zona costera de Baleares, ya sea en Mallorca o en Menorca, en Ibiza no sé decir si también crece, pero bueno, es una planta autóctona de aquí, no os puedo asegurar si en otras provincias o en otros países también tenéis la misma, pero bueno, eso ya vosotros me lo diréis cuando veáis los vídeos. La planta es una planta que crece a borde de mar, aproximadamente la encontraremos con una separación del borde del mar de a partir de los 5-10 metros y hasta una distancia de unos 60 metros aproximadamente, a partir de 60-70 ya no la vamos a encontrar, ya encontraremos otro tipo de plantas. Pues esta crece en la zona de las rocas, en la zona prácticamente desértica, donde hay gran cantidad de salitre. La planta se desarrolla en las pequeñas brechas que tienen las rocas y es donde la misma puede crecer, con los pequeños restos de tierra que puede quedar, restos de arena y ya digo, restos de salitre. La misma se utiliza para realizar conservas en vinagre, en vinagrado, como decimos aquí en Baleares. La misma se recolecta sencillamente estirando de la misma, cogemos un pequeño manojo, las matas que estén más blandas tenemos que desecharlas, matas más rígidas, más duras, no tenemos que utilizar los tallos gruesos, ya que los mismos para la conserva en vinagre no nos van a servir, por lo tanto, cogemos un pequeño manojo y sencillamente es girar un poco y estirar del mismo. Esto luego a posteriori lo que haremos será lavarlo, tiene un determinado proceso de envinagrado, se lava el mismo, se seca, se coloca en vinagre, pero bueno, ese ya es tema para el segundo vídeo que ya veréis. Solamente comentaros dónde lo podéis localizar, por ejemplo, estas imágenes son de la isla de Menorca, de la zona de Binibeca, pero bueno, prácticamente por casi toda la zona de la costa podéis encontrar las matas. Pues nada, espero que os guste este y el siguiente vídeo, un saludo y que sigáis visitando los vídeos Repara Tú Mismo. Este vídeo no es dedicado a tema de reparaciones, pero como ya dediqué otros vídeos a tema de conservas caseras, creo que puede ser interesante. Un saludo para todos.